¿Qué es el pescado? Yo, Aidee Rodríguez Ruiz, me gusta el pescado porque es un alimento rico en minerales, en proteínas, en omegas, en diferentes variedades de preparación, como frito, sudado. También hay variedades de pescado, el que tiene espina, el de cuerito. Entonces, como es tan variado, es un alimento rico de consumirlo. Yo, María Jimena García Santander, recomiendo el consumo del pescado porque es fácil para digerir, aporta nutrientes para el crecimiento, previene las enfermedades, es rico en vitamina D, minerales, omega 3 y otros beneficios adicionales que tiene el pescado. Por esas razones, recomiendo el consumo para Semana Santander. Hola, soy Carlos y esta Semana Santa te invito a comer pescado porque es rico y saludable. Gracias. 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 Gracias.